Informativos Radio Arcos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, emisora municipal. Informativos segunda edición. Con José Antonio Panal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 9 de diciembre y nosotros damos comienzo a nuestra cita informativa. Y comenzamos contándoles que la Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado el aviso naranja por lluvias hasta la medianoche de hoy en Grazalema, en toda la provincia de Cádiz, donde también está activo el aviso naranja por tormentas en el Estrecho, según informa Emergencias 112. Servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. El nivel de alerta estará vigente desde las 9 de esta mañana y continuará activo hasta la medianoche en la comarca de Grazalema, donde se prevé una precipitación de 100 litros por hora. En el Estrecho continúa activo el aviso por tormentas también hasta la medianoche, así como el aviso con el mismo nivel por fenómeno costeros. En el litoral hay aviso naranja por fenómenos costeros hasta las 3. En las comarcas de la Campiña Galitana y litoral el aviso es amarillo por tormentas y en el caso de litoral también por viento. Ante los avisos de lluvia, el 112 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse antes de salir del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica. Contarles también que, en concreto, la Guardia Civil en el marco de las operaciones contra robos en el campo ha investigado los robos de un total de 114.950 kilos de algarrobas en las provincias de Cádiz, Valencia, Castellón y Málaga. Hay un total de cuatro personas detenidas por los delitos de robo y hurto y otras 32 han sido investigadas. La Guardia Civil ha reforzado la vigilancia en las explotaciones agrícolas y almacenes ante el incremento de número de robos y hurtos en los campos, incluso en fincas y almacenes privados. Los agentes han intervenido 40.000 kilos de algarrobos en la provincia de Cádiz. Dos personas han sido detenidas por los presuntos delitos de robos con escalo y otras cinco han sido investigadas por hurto. Las sustracciones se han producido en campos, almacenes y fincas privadas repartidas en las localidades gaditanas de Puerto Serrano, Prado del Rey, Algodonales, Arcos de la Frontera y Zahara de la Sierra. La operación Garrofin 22, que se ha llevado a cabo durante los últimos seis meses, se inició por la comisión de dos robos con escalo en el interior de almacenes privados. Nosotros continuamos con más noticias porque desde hoy y hasta este domingo, usuarios del programa de mediación para menores infractores de la Delegación de Seguridad Ciudadana van a participar en la recogida de juguetes que la Asamblea Local de Cruz Roja realiza cada año en el centro Carrefour Las Tiendas de Arcos. Esta colaboración se enmarca en el acuerdo firmado por ambas entidades entre Ayuntamiento y Cruz Roja con el objetivo de reforzar los recursos locales necesarios para que las personas menores de edad sancionadas puedan cumplir con los trabajos en beneficio de la comunidad y saldar así sus expedientes sancionadores. El Ayuntamiento de Arcos ha participado en el acto organizado por Cruz Roja a las puestas del supermercado Carrefour para recoger juguetes para las familias más vulnerables. La campaña Su Derecho es un Juego deja un donativo de 100.000 euros por parte de la citada empresa a través de su fundación solidaria. En el caso de Arcos, junto al voluntario de Cruz Roja, ha participado un grupo de menores infractores que cumplen su sanción con una prestación social en el Ayuntamiento. Así, han recogido juguetes para que los niños y niñas disfruten de un juguete nuevo en días como Los Reyes o Papá Noel. No obstante, también se admite algún juguete usado, pero en buenas condiciones. Así lo explica Gabriel Montero, que es vicepresidente de Cruz Roja en Arcos. Hoy presentamos, junto con Carrefour, la campaña de Juguetes Sus Derechos en Juego. La cual Carrefour, tenemos un convenio con Carrefour y a nivel nacional, a través de su fundación solidaria, nos donará 100.000 euros para toda Cruz Roja, a nivel de España. Y también por la colaboración de que hoy estarán los voluntarios y también los menores infractores por parte del Ayuntamiento, del programa del Ayuntamiento, pues estarán colaborando y pidiéndole a los clientes de Carrefour que nos donen algunos juguetes. No bélico y no ofesista, ¿por qué juguetes nuevos? Porque todos los niños tienen derecho a que el día de Navidad o el día de Papá Noel, el día de Reyes, el día de Papá Noel, porque puedan tener sus juguetes nuevos. Aunque está bien que nos puedan coger y nos puedan donar juguetes usados, pero creemos desde Cruz Roja que todos los niños tienen derecho a tener su juguete nuevo y a poder abrir ese juguete nuevo en días tan especiales como es el día de Reyes y el día de Papá Noel. El voluntariado de Cruz Roja está muy satisfecho porque considera que con su trabajo está sirviendo para ayudar a las familias al tiempo de esperar que la campaña sea un éxito en toda España. En concreto reclaman juegos y juguetes no sexistas ibélicos. Escuchamos a Encarne y Español, voluntaria de Cruz Roja en Arcos. Para mí es un honor participar en esta campaña porque siempre que se pueda ayudar a los demás parece que nos reporta felicidad. Entonces vamos a estar aquí desde hoy a las diez y media hasta el domingo a las una y media. Vamos a estar en turno de mañana y tarde, dos voluntarios con los menores infractores y vamos a intentar que participe la mayoría de la gente aportando juguetes educativos que no sean bélicos, que no sean sexistas y aportando pues como ellos puedan. Y es para nosotros pues una satisfacción muy grande. Así es que animamos a todo el mundo a venir por aquí a participar con lo que puedan. En nombre del Ayuntamiento, su primera teniente de alcalde, María José González, agradecía la campaña de Cruz Roja y la implicación de Carrefour desde la Delegación de Seguridad se desarrolla un programa de mediación para jóvenes que infringen las normas de la Ordenanza de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Dado que la mayoría de infractores menores de edad desconocen la normativa, la delegación considera injusto que fueran los padres y madres quienes acabarán pagando la sanción. Se trata en muchos casos de ruidos públicos, no retirar los excrementos animales, daños contra el patrimonio y el mobiliario público y otras situaciones que provocan sanciones que en la parte económica suelen comportar multas de unos 300 euros que se pueden cambiar por este trabajo social. Ahora mismo hay cuatro jóvenes en Arcos que toman parte en el programa, con el que se pretende además concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la solidaridad y la ayuda social. La delegada María José González expresaba así la importancia de que los menores se impliquen en el cuidado de nuestro entorno en todos los sentidos, al tiempo de animar a los jóvenes a participar en los programas de voluntariado de distintas organizaciones como Cruz Rojas. La escuchamos. En primer lugar quiero agradecer sobre todo a la empresa Carrefour por ceder las instalaciones, quiero también agradecer a Cruz Rojas por invitar al Ayuntamiento a que colaboremos con ellos en estos días de recogida de juguete, en esta campaña tan fabulosa que hacen de cara a las Navidades y de cara a los Reyes Magos y quiero explicar un poco el tipo de colaboración que el Ayuntamiento de Arcos hace con esta entidad, con Cruz Rojas. Nosotros desde la Delegación de Seguridad Ciudadana hemos puesto en marcha, como ya hemos explicado en anteriores ocasiones, un programa de mediación y conciliación con los jóvenes menores de edad que infringen las normativas o lo que es la ordenanza de seguridad ciudadana y convivencia. Hemos considerado, desde que entramos a gobernar en este Ayuntamiento, que realmente las infracciones que hacen estos jóvenes menores de 18 años, que muchas veces, y tengo que reconocer, es precisamente porque desconocen la propia ordenanza, desconocen lo que pueden y no pueden hacer en las calles, pues es muy injusto que al final quien pague sean los padres y quien tenga que desembolsar el dinero pues sean los padres, ¿no? Algunos pudiendo y otros sin poder. Entonces nosotros pusimos en marcha esta campaña que es precisamente que aquellos jóvenes que son a lo mejor sancionados por hacer ruido en la calle, por molestar y a lo mejor no permitir el descanso de los vecinos, por ensuciar las calles porque a lo mejor están comiendo pipas o están bebiendo en la vía pública y dejan luego los desechos en la calle, porque a lo mejor alteran el orden público consumiendo a lo mejor bebidas alcohólicas en la calle o sustancias tóxicas o porque simplemente hacen, bueno simplemente no es poco, actos vandálicos en la calle, pues nosotros lo que intentamos desde el Ayuntamiento es hacer un programa donde estos chicos y chicas, estos jóvenes menores de edad, pues puedan aprender cuáles son los derechos que tienen y también sus obligaciones en la calle con respecto a los ciudadanos y en ese sentido pues se les da normalmente por una infracción leve que suele ser una sanción de 300 euros, se les da una alternativa de 20 o 30 horas dividida entre formación, conocimiento de la propia ordenanza y colaboración con entidades sin ánimos de lucro o con el propio Ayuntamiento para que hagan, bueno, trabajos en beneficio de la comunidad. En ese sentido tenemos ahora mismo cuatro jóvenes que están cumpliendo con ese programa formativo y educativo y ya como última etapa de su actividad formativa pues van a colaborar con Cruz Roja en esta campaña de recogida de juguetes concienciándolos además de que, bueno, de que es una buena actitud la de colaborar con quien menos tienen, con los más desfavorecidos y en ese sentido pues también les animamos a estos jóvenes que han sido infractores de la ordenanza de convivencia de seguridad ciudadana, al igual que al resto de la juventud de Arco de que es bonito colaborar con organismos sin ánimos de lucro, de que es importante que se involucren en todos los estratos de nuestra sociedad, que es importante que se involucren ya no solamente a donar cuando se les pide a los más desfavorecidos sino también a colaborar en esas recogidas, ya sea de alimentos, la campaña de juguete como estamos hoy o de cualquier otra índole. Y en ese sentido, pues bueno, me dirijo también un poquito al público más juvenil de Arco, el público de 16 años en adelante que se animen, que colaboren, que hagan voluntariado y que se animen a hacer este tipo de actividades que, por supuesto, pues demuestran mucho de la solidaridad que tenemos en este pueblo de Arcos de la Frontera. Pues continuamos con más noticias y les hablamos ahora de Navidad. Si es que la primera teniente de Alcalde, María José González, ha admitido que hay especial preocupación en el Ayuntamiento ante la previsión de lluves de cara al Belén viviente. No obstante, al tratarse del sábado 17 de diciembre, no será hasta el miércoles o jueves cuando se tome una decisión sobre una posible cancelación del evento navideño. En todo caso, ya se estarían preparando algunas escenas que se desarrollan en espacios cubiertos del casco antiguo. Escuchamos a la primera teniente de Alcalde, María José González Peña. Bueno, de cara al Belén viviente al próximo sábado 17, la verdad es que estamos todos mirando el parte meteorológico mañana día y tarde, porque la verdad es que estamos todos pendientes de la lluvia. Esta semana da mucha lluvia, ya afortunadamente el sábado se ve que va a estar despejado, pero claro, el Belén viviente necesita un tiempo de montaje, entonces nosotros nos hemos dado un tiempo para que a lo largo de la semana que viene, por lo menos hasta el miércoles o el jueves, no tomemos la decisión de tener que desconvocar el Belén viviente, sino que vamos a intentar que realmente podamos celebrar ese día y en ese sentido deciros que vamos a seguir mirando los partes meteorológicas, que las escenas interiores ya están montadas, o se están montando y que lo que nos quedan son las escenas exteriores, como es la plaza, pero claro que hasta que no veamos la previsión del tiempo y si realmente es posible montarlo o no, pues estaremos expectantes hasta el miércoles o el jueves de la semana que viene. Esperemos que nos dé una tregua al tiempo, es verdad que hace falta muchísimo la lluvia, los pantanos espero que se estén llenando, pero que es verdad que es un día muy bonito, que de cara al ámbito económico de nuestra localidad es muy positivo y nos gustaría eso de no tener que cancelarlo en un último momento. Esperemos que así sea. Y nosotros continuamos con más noticias porque desde el Instituto Andaluz del Flamenco se informan que la zambomba Flor Nueva de Romances Viejos, organizada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Arcos, que iba a tener lugar este domingo 11 de diciembre, se aplaza por motivos climatológicos. El cartel de la nueva edición de la zambomba conmemorativa arcense llevaba por nombre Flor Nueva de Romances Viejos y en ella participaban Ana Barba, Cristina Lapellizquito, Lidia Soto, Santiago Peña, Olga Peña, Manuel de Julia y cuenta y contaba con la colaboración de la Asociación de Mujeres Batriz Pacheco, garante y mantenedora de la zambomba arcense. La Junta de Andalucía declaró en 2015 la zambomba de Jerez y Arcos como bien de interés cultural, valorando sus características antropológicas, culturales y sociales que hacen de ellas unas manifestaciones singulares y únicas cuyos valores se adentran en la historia de las tierras donde nacieron y que se han transmitido desde antaño. Pues recordamos, el Instituto Andalucía del Flamenco ha informado que esta zambomba, Flor Nueva de Romances Viejos, que iba a tener lugar este domingo 11 de diciembre en el Palacio del Mayorazgo, será aplazada por motivos climatológicos. Y nosotros seguimos hablando de este Navidad porque ya se está instalando en el Paseo de Andalucía un mercado navideño. Con este mercado se quiere dar contenido a la Navidad arcense, además de fomentar el sector de artesanos de Arcos. Esta iniciativa estará presente en el Paseo de Andalucía desde hoy y hasta el 5 de enero. Así lo detallaba el delegado municipal de consumo, que es Diego Carrera. La Paseo del Mercado Navideño 2022, organizado por la Delegación de Fiesta, Consumo y Cultura. El objetivo es doble, dar contenido durante estas fechas tan señaladas a nuestras calles y donde nuestros vecinos salen a disfrutar de todos los eventos y actos que se organizan por parte del Ayuntamiento y en el que también los visitantes vienen a visitarnos a nuestro pueblo y con el objetivo de que el sector de nuestros artesanos, artistas locales, pues tengan un espacio durante estas fechas tan señaladas. Este mercado navideño, que dará comienzo el día 9 de diciembre y que finalizará el 5 de enero, tendrá un horario establecido con el objetivo de que se le dé formalidad a lo que es el mercado y que tenga un servicio establecido para todos nuestros vecinos. El pasado año, este mercado navideño se realizó a través del colectivo Paletos Ilustrados y este año, de cada edad mayor cobertura, se abrirán a todas las asociaciones que estén constituidas y registradas en el Ayuntamiento de Arcos. Se podrán poner a la venta artículos nuevos de arte y artesanía, dulces típicos y figuras y adornos navideños. María Macías, delegada de Cultura, así lo detallaba. El año pasado, a través de una solicitud del colectivo Paletos Ilustrados, llevamos a cabo este mercado navideño y, bueno, este año hemos querido hacerlo abierto porque fueron muchas las peticiones de artistas locales, de artesanos y de artesanas que nos hicieron llegar el año pasado, que también quería participar, por lo que este año lo hemos hecho abierto con unas bases en las que las distintas asociaciones que estén debidamente constituidas y registradas en el Ayuntamiento de Arcos puedan presentarse. Respecto al lugar, pues se ubicará, al igual que el año pasado, en el Paseo Andalucía, el mercado navideño, además, este año será mucho más largo, dando comienzo del día 9 de diciembre hasta el día 5 de enero. Tendrá también un horario establecido para darle formalidad y el horario tendrá que ser, hay una parte opcional y otra parte que es obligatoria para todas las personas, todas las asociaciones que decidan participar. Por otra parte, también hemos delimitado los artículos que podrán ponerse a la venta, que serán arte y artesanía de fabricación propia, moda y complementos de fabricación propia, dulces típicos, evidentemente, que tengan certificados sanitarios, y figuras y adornos navideños. Para participar, como digo, pues se podrán presentar las distintas asociaciones locales que estén debidamente constituidas y registradas en el Ayuntamiento. Y bueno, los distintos artistas, artesanos y artesanas podrán presentarse a través de estas asociaciones. El plazo de inscripción comienza el lunes 28 de noviembre y finaliza el día 2 de diciembre. Y la inscripción se hará a través del registro municipal e irá dirigida a la delegación de consumo. Aquí en Emprendedores está el registro y pueden venir las distintas asociaciones a cumplimentar la ficha de inscripción y la declaración responsable y todas las distintas documentaciones, fotocopias de documentación original que se solicitan. En principio, se adjudicará una caseta por asociación y, bueno, ya después, si quedan desiertas, pues se podrá dar más de una o, si por el contrario, hay más asociaciones que casetas disponibles, pues se realizará un sorteo que se dará a conocer el lunes 5 de diciembre. Por otra parte, también considero que es importante recalcar que, bueno, que no se podrán vender artículos de segunda mano, que los artículos que se vendan evidentemente tendrán que estar en buen estado, que cada asociación se responsabiliza de los productos que vende y que, evidentemente, todo contará con la supervisión constante del Ayuntamiento de Arco a través de la Policía Municipal y de los técnicos y técnicas de las distintas delegaciones organizadoras. Se trata de una acción más que realizamos a través del Gobierno Municipal para dinamizar la ciudad, especialmente en estos días de Navidad. Por último, el delegado municipal de festejos, Juan Ramón Barroso, ha detallado que en el mercado navideño contará con seis casetas dobles, por tanto, se podrán habilitar 12 puntos de venta. Además, en torno a esta iniciativa, se pondrán en marcha distintas actividades navideñas como talleres de Belénes, talleres de Zambombas y la instalación de un parque de atracciones infantiles. Juan Ramón Barroso, así lo detallaba. Se van a instalar un total de seis casetas, que en realidad son 12, porque son casetas dobles, donde se podrán incluir dos puntos de venta de los productos que se han mencionado anteriormente. Será en el paseo y, como decían también mis compañeros, estarán acogidos a un horario de apertura y cierre, una parte obligatoria y otra parte opcional. Decir también que vamos a aprovechar el montaje de este mercadillo navideño para, además de organizar los eventos que tradicionalmente se suelen hacer por la zona del paseo, también se ha pensado este año en hacer varios talleres, un taller en concreto de Belénes y otro taller de Zambombas, que ya se publicaron en la programación de actividades navideñas el pasado miércoles. Y, además, pues como ya también avanzábamos, vamos a ampliar esta zona de ocio que se va a crear en el paseo de Andalucía con el montaje y con la instalación de un parque de atracciones infantiles. Como ya el año pasado estuvieron durante el mes de diciembre y parte del mes de enero en el recinto ferial, este año, aprovechando la instalación de este mercadillo navideño, pues se ha considerado oportuno que también se puedan concentrar allí estas atracciones infantiles, que empezarán, a diferencia del mercadillo, empezarán a funcionar con un poco más de antelación a partir del día 2 de diciembre. Decir que, bueno, estas iniciativas que vamos a llevar a cabo, además de todos los eventos programados dentro del calendario festivo de Navidad, no son más sino una muestra y el interés que este equipo de Gobierno pone por dinamizar la ciudad en unas fechas tan señaladas como son las Navidades, apostar por nuestros comercios artesanos y por dinamizar un poco más, si cabe, el centro, nuestro centro del pueblo, el centro neurálico, pues aportando mayor diversidad de eventos, mayor contenido, para que, en definitiva, pues en estas fiestas tan señaladas, pues la gente se tira a la calle, colabore y apostemos por el comercio local y también, por supuesto, que tengamos una oferta diversa en cuanto a los... Pues nosotros continuamos con más noticias, turno en esta hora para la información deportiva con nuestro compañero José Antonio Velasco, delante, compañero, con la información del deporte. Muy buenas, compañero. Arcos va a ser sede de un campeonato de petanca, un grupo de amigos de Arcos aficionados a la petanca y que juegan a diario en la pista próxima a la cafetería Puente de Angorrilla, en el Barrio Bajo, ha decidido organizar un campeonato de petanca que se celebrará el domingo 18 de diciembre en una explanada anexa al IES Guadalpeña. José Antonio Cardoso es uno de ellos. Sí, la verdad que llevamos por lo menos 6, 7 años jugando aquí en Arcos de la Frontera, en el Barrio Bajo, y a partir de ahí hemos hecho amistades y un grupo. Oye, porque tú eres muy joven, pero ¿este no es un deporte para personas mayores o yo estoy equivocado? Las personas hoy en día están muy equivocadas porque es un juego donde se muestra competencia, se muestra también compañerismo y dificultad. Aparte, es la mente de nosotros que hoy en día habituamos el juego de la petanca con personas mayores, pero es tanto para mayores como para jóvenes. ¿Qué edades pueden tener tus amigos, tus colegas, por ejemplo? ¿Qué edades pueden tener, más o menos? Yo tengo amigos fuera de aquí que tienen mi edad, 20, 15, 30, 40, 50, hay de todas las edades. ¿Y no es un deporte aburrido, José Antonio? Para nada. Además, cada vez que lo practicas, si quieres mejorar, te pica y mucha dificultad. Bueno, vosotros tenéis como, o por lo menos eso he visto yo, ¿no? Donde practicáis es en la cuesta que va para Angorrilla, ¿puede ser? Sí, al lado de la venta del puente, ahí. Muy bien. ¿Por qué decidís hacer un campeonato, José Antonio? Nosotros decidimos hacer un campeonato porque en nuestro grupo salimos a otros pueblos, ¿vale? Y jugamos. Entonces, nosotros hemos decidido que también queremos traer a las demás personas a nuestro pueblo. Y, hombre, a todos nos gusta jugar en nuestro pueblo y defenderlo, ¿entiendes? Tú me has dicho antes que sois unos 10 o 12, más o menos, más o menos. Sí, más o menos, sí. ¿Cuando vais fuera, hay más personas que practican la petanca que en arcos? ¿Encontráis grupos más numerosos? Yo hemos jugado en el sitio que ha habido muchísimas personas. 100 personas, más. Yo he ido a concursos que había más de 100 personas. Y eso te dará envidia, ¿no? ¿Te gustaría que pasara en arcos también? A mí me gustaría que se apuntaran la gente, que probaran el juego. Que esto se puede apuntar todo el mundo porque nadie nace sabiendo, ¿entiendes? Entonces, si tú pruebas, te puede gustar y puedes seguir. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo empezaste tú? ¿O quién te inició en este mundillo? Pues yo veía a mi padre y quise jugar con él. Y todos los días me iba. Y hasta que aprendí. Aparte, yo tengo un sobrino con cinco añitos que se viene con nosotros y le encanta la petanca. Además, juega con nosotros. Y el sábado 24 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía, tendrá lugar la celebración de la décima San Silvestre de nuestra ciudad. Esta carrera constará de un recorrido de 4,2 kilómetros y podrá realizarse corriendo, trotando o andando. La salida estará ubicada en la avenida Miguel Mancheño. Las personas interesadas pueden inscribirse de manera gratuita a través del correo electrónico clubatletismoarcos.gmail.com Escuchamos al delegado de Deportes del Ayuntamiento de Arcos, Diego Zambrano Machado. Más que una prueba deportiva, en realidad es una convivencia, una convivencia sana, deportiva. Creo que es la mejor manera de finalizar el año. Yo creo que se nota que llegan las navidades porque llega la San Silvestre. En esta ocasión, la décima edición de la San Silvestre, que organiza, como digo, el club de atletismo Ciudad de Arcos. Es una convocatoria para todas las familias, mayores, menores. Se hace un recorrido que técnicamente no tiene dificultad. Son 4 kilómetros, 200 metros y se celebrará el día 24 de diciembre en la convocatoria. Desde la organización se anima a participar disfrazado y a colaborar con alimentos no perecederos que irán destinados a Cáritas con el fin de ayudar a quienes más lo necesitan. También habrá premios consistentes en productos navideños para el mejor disfraz individual, para el grupo más numeroso disfrazado, para la persona de mayor edad que participe en la carrera disfrazada y también para el niño o la niña más pequeño o pequeña disfrazado o disfrazada. Escuchamos a Manuel Jesús Moya Calvo, presidente del Club de Atletismo Arcos. Es una prueba que no es competitiva, es apta para toda persona. Siempre pedimos que venga la familia entera, desde los más pequeños, los padres, los abuelos, porque es una prueba que es para disfrutarla, para despedir el año que queda solamente, que daría una semanita solamente para despedir el año, como buenamente se merece el final de cada año haciendo deporte y si hay en familia, disfrutando, pues mucho mejor. La prueba va a costar de cuatro kilómetros, vamos a salir desde la avenida Miguel Manceño y la esquina de calle Muñoz Vázquez, más que nada también para organizar lo que son los comercios de los alrededores, también tenga un poquito de ventaja de la hora que van a ser pequeñas comidas típicas para todos los que vayan asistiendo, pondrán música, que sea un día festivo, que es lo importante de esta prueba. Nos olvidamos de competición ese día y ese día es para disfrutar con las familias. Hay que decir que con la décima San Silvestre de nuestra ciudad colabora en la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Arcos y Protección Civil. Hasta aquí el resumen de la actualidad deportiva. Os dejo con el resto de este informativo. Pues ahí dejamos la información deportiva de nuestro compañero José Antonio Velasco. Conocemos ahora la información del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta allí nos vamos con Javier Andrés. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormentas. Se activan hoy avisos naranjas en las zonas de Grazalema y Estrecho por precipitación acumulada de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y 40 litros por metro cuadrado en una hora respectivamente. Avisos costeros también en Estrecho y litoral gaditano por vientos de fuerza 8. En cuanto al viento del oeste o suroeste, fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral. En cuanto a las temperaturas, se mantienen sin cambios. 19 en Cádiz, 18 en Algeciras, Jerez de la Frontera y Rota. 17 en Arcos de la Frontera. Mañana cielos nubosos con precipitaciones en la primera mitad del día, principalmente en el área del Estrecho y en las sierras donde no se descarta que haya alguna precipitación débil al final del día. Vientos de componente oeste con intervalos fuertes en el Estrecho, disminuyendo por la tarde. Temperaturas sin cambios, salvo mínimas en descenso en el interior. Máximas de 19 en Cádiz y Algeciras. Las mínimas de 15 en Cádiz, 14 en Algeciras, 11 en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios Informativos Pues no tenemos tiempo para más. La farmacia de guardia para hoy en Arcos de la Frontera es la de licenciados Antonio y Pilar, Luis y Ángela en lo que es Avenida de Europa número uno. Gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.